El pueblo español está convencido, tras dos siglos de pertinaces esfuerzos por parte de quienes estaban interesados en generalizar determinadas creencias, que nuestra raza está incapacitada para la generación de ideas. Así, en el campo de la filosofía, por ejemplo, nos encontramos que Europa tiene diversas escuelas catalogadas como tales, mientras el mundo hispánico carece de ellas. Lo mismo sucede en el campo de la industria y en el de la invención en general. Y lo curioso de ese chauvinismo europeo es que acusa de chauvinista a quienes opinan lo contrario. Sin embargo, en el campo de la filosofía y en el campo del derecho hay una nómina de autores de la que sólo voy a destacar a dos pesos pesados. Francisco de Vitoria en el derecho y Miguel de Unamuno en la filosofía. Va, dos casos. Bien, quien tal diga que se preocupe un poco más. Y en cuanto a los inventos e investigaciones en otros campos, sólo nos queda pensar en autores como Gómez Pereira, el primero que en 1554 propuso un modelo mecanicista para entender la conducta de los animales. Jerónimo de Allanz y Beaumont, quien en 1606 ideó la primera máquina a vapor y los primeros trajes de bucear. Narciso Monturiol, que en 1868 llevó a término el primer submarino moderno, si bien con los inconvenientes de no manejar la electricidad. Leonardo Torres Quevedo, las primeras máquinas aeronáuticas y las primeras computadoras. Y en el campo de la botánica y la medicina en el siglo XVI nos encontramos con personajes como Andrés Laguna o Simón de Tobar. José Luis Díez, destacado internacionalmente como investigador en el ámbito de la electricidad. Federico Ardois, creador de un nuevo sistema de señales. Antonio Llopis, utilización de medios aéreos para la armada. Fernando Villamil, creador de un nuevo modelo de destructor que debió construirse en Inglaterra donde copiaron su invento. Joaquín Bustamante, creador de un nuevo tipo de mina. José González Ontoria, inventor del cañón que lleva su nombre. Cajal, Ferrán, Esquerdo, Rubio, Higalí, Echegaray, González de Linares. Y aún en el pérfido siglo XIX se produjo lo que alguien ha denominado siglo de plata de la cultura española. Pero si algo destaca en la España del siglo XIX, del actual y corriente siglo XIX que ya dura más de 200 años, no es la existencia de genios capaces de descubrir y desarrollar aspectos de la ciencia, sino la existencia de genios que han triunfado destruyendo la obra de los primeros. Uno de los genios creativos españoles del siglo XIX es sin duda Isaac Peral y Caballero. Y su réplica, el artífice material de la destrucción de su obra, José María Beránger Ruiz de Apodaca, ministro de Marina. Pero no era sólo Beránger el interesado en destruir la obra de Peral. La clase política en su conjunto, sus dirigentes, el gobierno y la corona no escapan de la culpa. Todos debían cumplir su función y no podían permitir que un oficial de la armada diese al traste con la misión que les había sido encomendada y que tan certeramente estaban llevando a cabo, la destrucción de España. Una destrucción que venía siendo efectiva en todos los campos, de forma inmaculada, al menos desde la guerra franco-británica para la dominación de España conocida vulgarmente como guerra de la independencia. Esos aspectos ya han sido tratados en mis otros trabajos, las guerras carlistas y el cantonalismo, y a ellos me remito. En los momentos que Peral desarrolló el submarino, vivía España una situación que claramente puede ser calificada de preguerra con los Estados Unidos. La guerra debía producirse en uno u otro momento, y los gobiernos, a pesar de las millonarias donaciones populares para modernizar la armada, parecían preocuparse porque ésta fuese cada día más obsoleta. Todas esas actuaciones, desde las desamortizaciones hasta la venta del subsuelo a los intereses extranjeros, principalmente británicos, pasando por las acciones tendentes a forzar la dependencia exterior de España, parecen tener la única motivación, la traición a España. El sabotaje llevado a cabo sobre el submarino de Peral es la constatación de ese hecho, siendo que, aparte los sabotajes menores que sufrió el proyecto durante su desarrollo, que no fueron determinantes gracias a la pericia de Isaac Peral, la acción del gobierno fue determinante. Sencillamente arrumbó el desarrollo de la nave cuando ya no era proyecto, sino realidad. Cuando había demostrado, no sólo matemáticamente, sino en la práctica, la efectividad del submarino. Vista esa realidad, nadie, en su momento, se atrevió a pronunciar la palabra traición, si bien algunos la dejaban entrever en sus análisis. Hoy, a la vista de los documentos, y a más de un siglo de esa traición concreta, me parece dudosa, cuando menos, la honorabilidad de quienes la niegan. Pero vayamos a los hechos concretos. No fue Isaac Peral el único que se había preocupado por investigar la posibilidad de la navegación submarina. Los primeros experimentos en ese campo se deben a Cosme García, que hizo un prototipo exitoso que finalmente fue abandonado en el olvido y a él le siguió Narciso Monturiol con el Ictíneo I. No fue pequeña la importancia del Ictíneo, si bien el posterior desarrollo llevado a efecto por Peral, que añadió a su nave el uso de la electricidad, sería decisivo en la consecución de un buque operativo. En cualquiera de los casos, el proyecto de Monturiol no mereció el trato recibido y podía haber significado un paso importante en la modernización de la flota. Se trataba de una nave que tenía casco de madera de roble y olivo con refuerzos de cobre de siete metros de eslora por dos y medio de manga y tres y medio de altura desde el fondo al tope de la torreta. Fue votado el 28 de mayo de 1859 en la Barceloneta, en Barcelona. La embarcación tenía el inconveniente, no pequeño, de no tener resuelto el problema de la renovación del aire, aspecto que pensaba ser resuelto con la incorporación de bombonas de oxígeno, operación que resultaba muy peligrosa. No obstante, las pruebas realizadas el 7 de mayo de 1861 en Alicante resultaron un éxito, si bien alcanzaba un escaso desplazamiento y no lograba mantener la estabilidad, aspectos que limitaban su aplicación pero que debieron comportar nuevas mejoras y pruebas que no se dieron. ¿Cuál fue el motivo? A pesar de todo, se planteó a Monturiol un contrato de la Armada que finalmente se deshizo. Las mejoras para el segundo prototipo incluían la propulsión mediante una peligrosa combinación química. Finalmente, a pesar de lo novedoso, o tal vez por ello, fue desechado. Al parecer presiones extranjeras motivaron el abandono del experimento que había sido ofrecido por el inventor a los Estados Unidos, quienes sin embargo no lo adquirieron. En esos momentos, tanto en Europa como en Estados Unidos, se llevaban experiencias por el estilo, resultando todas abrumadores fracasos. El principal problema hasta el momento, tanto para Monturiol como para García, fue que la técnica de la época no daba solución posible a la navegación submarina por ausencia de otras máquinas que las de vapor, completamente inadecuadas para un submarino. Sin embargo, parece que el proyecto no era para ser desechado como fue desechado por el gobierno. Resulta de las aportaciones de Cosme García y de Narciso Monturiol que la contribución española a la historia de los intentos de conseguir la navegación submarina es equivalente o incluso superior a la de países supuestamente mejor dotados desde lo académico o lo industrial para lograr tal fin. Y basten dos ejemplos aludidos del alemán Bauer, del Plongueu francés o del Unley americano, tan celebrados y recordados desde entonces, pese a que supusieron auténticos desastres. Naufragando en pruebas varias veces en todos los casos, mientras que los prototipos de los dos españoles apenas padecieron más que leves incidencias, hecho decisivo que convendría tener muy presente a la hora de juzgar estos primeros intentos. Como consecuencia del abandono institucional, la sociedad de Monturiol quebró en 1868 y su maquinaria fue destinada para usos civiles. La administración pública conocedora del invento desestimó el desarrollo del mismo tras haber llevado a cabo más de 50 inmersiones. ¿Daremos un voto de confianza al gobierno español? ¿No veremos aquí un acto de alta traición? Seremos condescendientes y no lo veremos. Por los resultados obtenidos, parece que el proyecto de Monturiol era merecedor de una mayor atención. Pero el complejo de inferioridad nacional, inducido por los propios gobiernos españoles, no la permitía. La verdad es que después de todo, tanto Monturiol como Cosme García deben darse por satisfechos al no haber sido objetos de la burla generalizada. Y todo sin lugar a dudas gracias a que sus inventos tuvieron unos resultados aceptables. ¿Qué hubiera sucedido si esas experiencias hubiesen sido tan desastrosas como la de Bauer, Plongueur o Gunley? Con toda seguridad, los periódicos hubiesen hecho su agosto a costa de los chascarrillos y políticos y periodistas hubiesen divulgado hasta la saciedad que la raza hispana es inhábil para la investigación. No se produjo la rechifla y ya se habían olvidado las obras pioneras de García y de Monturiol cuando en 1884, con el conflicto de las Islas Carolinas sobre la mesa, Isaac Peral presentó el primer prototipo del submarino con propulsión eléctrica. ¿Hubiese resuelto Monturiol los problemas que evidentemente surgieron? Tal vez, pero el vacío institucional, si así era, se lo impidió. Quien sí lo resolvió sin ayuda de nadie fue Isaac Peral, un hombre de ciencia que había estudiado astronomía y tenía grandes conocimientos de las ciencias, destacando en la geografía, las matemáticas, la mecánica o la electricidad, habiendo sido titular de la Cátedra de Física Matemática en el Observatorio de Marina y contando en su haber ser el primero que montó las primeras centrales de alumbrado público. En 1884 expuso su proyecto en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada y Observatorio de Marina, de cuya exposición sus superiores, don Cecilio Pujazón y Juan Viñegras, salía un informe para el ministro de Marina, Pezuela, que en su momento había apoyado a Villamil en su proyecto de destructor. El apoyo inicial, aunque pareciese mentira, lo tenía. Ahora le tocaba el turno a la confidencialidad a la que el propio Peral hacía mención en el segundo párrafo de su informe. Creo conveniente advertir a vuestra excelencia que, como el invento es relativamente fácil para los hombres de ciencia, sería conveniente guardar sobre ello la más absoluta reserva, pues el solo anuncio de la noticia podría ocasionar que otra nación con más elementos que la nuestra se nos adelantase y por esto me tomo la libertad que espero, me dispensará vuestra excelencia, de comunicarle esta noticia particular y directamente. Así decía Isaac Peral. Pero desde ese mismo momento de presentar el proyecto comenzó Peral a encontrar escollos en su labor. Cánovas llegaría a decir al ministro Pezuela, ese cacharro náutico no podrá servirnos para ahora, para más adelante ya se habrá vuelto cuerdo el inventor. ¿A qué se debía esa postura despectiva? Con toda seguridad a la función que Cánovas debía desarrollar como fiel servidor de intereses ajenos a España. Necesariamente debía ahondar en la leyenda negra y en la generalización de una creencia absurda, la inferioridad del pueblo español y es que Cánovas estaba empeñado en insuflar en el alma del pueblo la renuncia a todo empeño, a toda aventura y había sembrado el sentimiento general de incapacidad nacional. No era asunto estrictamente suyo, ya se llevaban décadas dedicados a esa labor, pero Cánovas lo declaró públicamente. En esos momentos, en 1885, se produjo un enfrentamiento con Alemania por la posesión de las Islas Carolinas. El 9 de septiembre de 1885, la idea del submarino fue presentada y bien acogida por el Ministerio de Marina, Manuel de la Pezuela, quien declaró al proyecto como alto secreto militar. Se abría la posibilidad de realizar un torpedero sumergible. Para su desarrollo se concedió un crédito inicial de 25.000 pesetas. El proyecto, y más teniendo en cuenta la situación geopolítica del momento, exigía la máxima discreción. Esa obviedad, no obstante, no era obviada por el propio Peral ni por el ministro Pezuela, pero la muerte de Alfonso XII significaría un nuevo gobierno en diciembre de 1885 cuando fue cesado Pezuela como ministro, siendo sustituido por el vicealmirante José María Berángel Ruiz de Apodaca. A partir de ese momento, el secreto sería roto por el poder político, que dio al asunto la publicidad propia de un circo. Otros, sin embargo, habían actuado como el caso merecía. En San Fernando se habían celebrado las conferencias y comprobaciones del Observatorio Astronómico en el más grande sigilo. Y se habían dado cuenta, quienes conocieron los proyectos de Peral, de que importaba, no ya al inventor sino a España, mantener la más grave reserva. En cambio, en el Ministerio de Marina y desbordándose de sus oficinas en el Madrid político y social, que tan intensa vida tenía entonces, la noticia fue acogida entre curiosidad, entusiasmo y descreimiento, como un suceso raro y sorprendente, del cual podía hablarse sin reparo y del que era lícito informar a todos y en el que todos podían opinar. En marzo de 1886, Peral dejó en el Ministerio de Marina los planos y la memoria del submarino. Y el 12 de octubre le fueron devueltos con instrucciones para proceder a su construcción. Pero no eran sólo instrucciones. Desde el primer momento encontró Isaac Peral inconvenientes procedentes de las más altas estructuras del Estado. ¿Y qué argumentaban? Argumentaban que el submarino Peral iba a soliviantar la opinión pública. Que iba a hacer concebir al pueblo la alucinación de un renacimiento del poderío de España. Que iba a despertar de nuevo en las gentes la indignación, amodorrada ya por el suceso de las Carolinas y hacerle pensar en reconquistas ilusorias. Y finalmente, que iba a ponerse en manos de los revolucionarios un arma peligrosísima. Mediado este tiempo, comenzó a circular la noticia de que en Inglaterra se había comenzado apresuradamente a construir un submarino. Para contestar la pregunta que surge al comparar los hechos y las fechas, es necesario tener en cuenta que tanto Beranger como muchos altos dirigentes políticos del momento fueron activos miembros de la masonería. Lo que les permitía mantener estrechas relaciones con tres políticos muy poderosos. Cánovas, Sagasta y Romero Robledo. No en vano, el 15 de agosto de 1884 se produjo elección a gran maestre de la masonería española, cuyo resultado fue el que sigue. Manuel Becerra, 2.237 votos. Emilio Castelar, 605. Manuel Ruiz Zorrilla, 478. Manuel del Llano Persi, 296. José María Berángel, 118. Juan Tellez Vicent, 23. Praxe Desmateo Sagasta, 12. Víctor Balaguer, 5. Sergio Martín del Bosque, 4. José Carvajal, 2. Juan Uthor Fernández, Sebastián Salvador, Francisco Pí y Margall, Buenaventura Roigñet y José María Panzano, un voto cada uno. Los buenos servicios de Berángel a su majestad británica no se vieron recompensados con el ambicioso cargo. No obstante, si hicieron que Basil Zaharoff, traficante de armas y grado 33 de la masonería, tuviese su residencia políticamente en España, Basil Zaharoff estuvo al servicio de Inglaterra justamente desde 1886. Las intentonas del mercader de la muerte Zaharoff por hacerse con el submarino no se limitaron ni al tiempo ni a los medios. Viajó a España en varias ocasiones entre 1886 y 1889 y estos méritos lo llevaron a ser nombrado Sir por su majestad británica. Lo movía en tres objetivos, boicotear el submarino de Peral, vender armas al ejército español y comprar una fábrica de armas. Le interesaba sobre todo el torpedero submarino de Isaac Peral. Había inspeccionado los planos confidenciales que éste había entregado al Ministerio de Marina Español, e incluso trató de comprar las patentes al mismo Peral durante el encuentro fortuito que tuvo con él en Londres. Zaharoff no pudo con un patriota de la talla de Peral, pero tenía otros argumentos. Tuvo una relación amorosa con María Pilar de Mugiro y Beruete, casada con el duque de Marchena, lo que le facilitó negocios al ser hija de Fermín Mugiro, banquero y amigo personal del Partido Conservador. También era sobrina de Segismundo Moret, ascendista y varias veces ministro y amigo de Cánovas. Se vio a Zaharoff husmear por los astilleros donde se construía el submarino, pero las autoridades taparon el asunto. La fábrica de armas antes referida, T. Placencia de las Armas y Co, estafó al gobierno español vendiendo armas inservibles durante la guerra del 98, proporcionando además información sensible que pasaría a su gobierno durante el conflicto. Se denunció al propio gobierno ante presuntos delitos de prevaricación, actuando el gobierno de forma expeditiva contra los oficiales hostiles al decreto. Y tuvo actuaciones muy concretas en lo tocante al submarino. Cuando fue Peral a presentar el barco al ministerio, en la puerta del despacho fue abordado por dos ingleses constructores navales, uno de los cuales William Thompson, que en esos momentos estaba construyendo para España el gran crucero de primera clase reina regente y el cazatorpedero destructor, le requirió para que entregase a Inglaterra los planos de su invento, a cambio de lo cual le serían entregados seis millones de francos y él sería nombrado director perpetuo de los astilleros Ward. Peral se negó en redondo a las proposiciones británicas, quienes viendo fracasar el intento sobornaron a quienes debían dar el visto bueno para incorporar la nueva arma a la armada. Por su parte, el ministro Beranger puso todo su saber hacer al servicio de impedir el proyecto. Era evidente que Inglaterra ya era conocedora del proyecto. ¿Quién había informado sobre el mismo? El asunto no es en absoluto anecdótico si consideramos que el submarino era esencial para España, ya que se trataba de un arma totalmente novedosa. Un instrumento de guerra con el que se podía aspirar a destruir todas las escuadras del mundo y agredir todos los puertos del orbe provocaría contra España la ira de todas las naciones que declararían ilícito el invento español. Así pues, lo prudente era dar largas al tiempo y dejar que Peral siguiera perfeccionando su invento para así poder servirlo en bandeja a sus amos. La aseveración no es ociosa. La información sobre el secreto había salido del mismo despacho del mismo Beranger, que se veía forzado a jugar una doble baraja. Por una parte no podía paralizar la construcción del submarino y por otra no podía dejar de pasar información sobre el mismo a Inglaterra, que sí supo aplicar de inmediato las aportaciones de Peral en principio no al submarino, sino al torpedero Nordenfeld. Y lo que en principio había nacido como secreto, la prensa y el telégrafo se encargaron de difundir por el orbe a noticia. Y esto que se trataba de una nueva arma de guerra y que en cualquier otro país se hubiese llevado con el mayor secreto, ocultando sus componentes. Se hizo a la luz pública y se dieron elementos de juicio más que suficientes a los demás países para que conocieran cómo se resolvía el problema y lo pudieran plagiar a sus anchas, llegándose incluso a publicar en la Gaceta de Madrid, como puede verse en el Arsenal, y autorizar la visita y la permanencia en el submarino de cuantas personas ajenas al servicio quisieran entrar. El secreto evidentemente ya no era tal, con todos sus inconvenientes y con la única ventaja de no poder paralizarlos sin una alarma social. De momento. Y es que la noticia de la invención del submarino corrió como la pólvora y enardeció el espíritu nacional. El submarino presentado por Peral en este ambiente era para la marina y para el ejército una emoción, una sacudida, un despertar a posibilidades patrióticas, una exaltación ante el juicio del país sobre los políticos, sobre los bufetes de los abogados, que al amparo de Canova y Sagasta, que no ejercían ninguna profesión sino la de políticos, que entonces no tenían más ingreso legal que la cesantía, que subía a 7.500 pesetas anuales con el 10% de descuento o el sueldo de ministro se habían adueñado de la gobernación del estado. En octubre de 1886, Beranger dimitió como ministro, pero dejó blindado el programa naval para que nadie pudiera cambiarlo. Sin embargo, forzado por las circunstancias, dejó desbloqueado el proyecto del submarino, con lo que finalmente se cumplió lo estipulado por el Real Decreto del 16 de diciembre del año anterior relativo a que el asunto debía pasar al centro técnico de la Armada, que a la vista de las pruebas preliminares emitió informe favorable dejando expedito el camino para la construcción de la nave. Pero ya no había secreto en tema tan delicado. Ya se veía la traición. Sin embargo, la opinión del momento se cuidaba muy mucho de llamar a las cosas por su nombre. Incluso medio siglo después se decían cosas como esta. No hay que hablar de traición deliberada, de soborno o corrupción infame. ¿Acaso esto fuera lo más triste? Se concibe en la maldad humana que haya en un país unos cuantos traidores y unos cuantos hombres venales para los que no sea sino cuestión de cuantía de precio entregar los secretos militares que constituyen la defensa de su país. Con la sustitución de Beranger y la asunción de Rafael Rodríguez Arias, si bien la Armada en su conjunto continuaba desarmada, el proyecto del submarino iba a conocer un nuevo impulso mediante una real orden de 4 de octubre de 1886. El nuevo ministro contra almirante Rodríguez Arias conocía bien los trabajos de Peral. No obstante, por encima del ministro estaba el presidente del gobierno, Sagasta, de la misma escuela de Beranger, que sería quien marcase el contrapunto a las buenas intenciones del nuevo ministro. Finalmente, el 4 de febrero de 1887, el nuevo ministro de Marina autorizaba la construcción del navío, cuyo costo era de 295.500 pesetas, y el 18 de marzo fueron presentados los proyectos. En ese momento comienza una frenética actividad de Peral, que recoge componentes para su construcción en Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, donde compra las baterías. Estando en la comisión de Marina en Londres, fue informado que el mercader de la muerte, Zaharoff, agente de Nordenfeld, deseaba entrevistarlo y enseñarle su torpedero. Peral comentó que si viese dicho torpedero, se sentiría él obligado a comentar desarrollos hechos por él, a lo que le comentaron que no pasaba nada, ya que el ministerio de Marina ya le había enseñado los planos y memoria que él entregó para su examen. El supuesto de alta traición que venimos señalando quedaba manifiesto ante los ojos del primer traicionado. Comenzaba la pasión particular de Isaac Peral, que no obstante llevaba a una actividad que si es comprensible para un invento de las características del submarino, se veía forzosamente incrementada por la dependencia industrial en que se encontraba España. Peral se veía en la necesidad de crear toda una industria para poder llevar a cabo su proyecto. En España no había astilleros dignos de tal nombre, salvo tal vez el astillero que la compañía transatlántica construyó en Matagorga, en Cádiz, en 1878, donde en 1888 construyó el primer vapor íntegramente español, el Joaquín del Piélago. Ese problema quedó resuelto finalmente en las razanas de la armada, pero había otros problemas derivados del número de componentes que debían ser importados y ensamblados y que también fueron resueltos por el propio inventor, que modificó las baterías e inventó nuevos instrumentos de aplicación al submarino, burlando con su acción de invención y de importación la vigilante mirada de los enemigos de España, especialmente de Inglaterra, que harían todo lo necesario para que los materiales necesarios no hubiesen podido ser adquiridos. No obstante, si el necesario secreto hubiese sido mantenido, si España hubiese estado gobernada por españoles, esos inconvenientes forzosamente hubiesen sido solventados sin forzar el ingenio del inventor, en principio con la adquisición de esos materiales, para finalizar con un desarrollo industrial acorde que hubiese puesto a España otra vez en situación de hacer escuchar su voz en el mundo. Pero lo que los políticos deseaban y expresaban es que el proyecto fuese un fracaso. Tal vez por ello las pruebas del submarino se realizaron sin presencia gubernamental, a pesar de que las mismas pruebas fuesen seguidas ávidamente por multitudes que estaban trufadas de espías. Los argumentos que aducían los espías que ostentaban los más altos cargos públicos de España, era que si el submarino resultaba otra experiencia más de resultados más bien decepcionantes, nada importante ocurriría. Pero si Peral obtenía un éxito completo, eran de esperar serias complicaciones. En primer lugar, una competición desesperada por obtener el nuevo arma, ya mediante el espionaje, el pacto o la propia experimentación, prohibición de la exportación de dichos materiales y presiones a terceros países para que se abstuvieran de hacerlo, y por último, una guerra preventiva antes de que el futuro enemigo pusiera a punto la nueva y decisiva arma. ¿Deseaban el fracaso? Tal vez por eso, al mismo tiempo que empezaba la materialización del proyecto, comenzaron los sabotajes. Así el 1 de enero de 1888, cuando iba a aprobarse, Peral detectó que habían saboteado las pilas a las que habían sacado el bicromato de potasa y lo habían sustituido, alguna mano criminal, por tinta roja, con la seria idea de que la prueba fuese un fracaso. El 7 de marzo de 1888, el señor Zaharoff, agente de Nordenfeld, sin el conocimiento del equipo de Peral, realizó una visita al arsenal de la Carraca, inspeccionando al parecer el submarino en construcción. El escándalo surgió inmediatamente, pero el gobierno echó tierra sobre el asunto. No sucedió lo mismo cuando Carlos Casado del Alisal, tras haber entregado 20.000 libras para el desarrollo de la nave, fue invitado por Peral a visitarlo. En esa ocasión, Peral recibió una reprimenda. Esa reprimenda sería para indicar que el gobierno se preocupaba por el asunto. Sin embargo, en la presentación que en abril se hizo del submarino ante la reina, Sagasta no tuvo curiosidad de ver cómo se resolvía un problema en el que España tenía ya el precedente glorioso del intento de Monturiol. Ese desprecio volvería a manifestarlo en las pruebas del submarino cuando, como consecuencia de las malas artes del gobierno, se trataba de un secreto conocido por los más legos. Al realizarse las mismas, contaron con una gran expectación popular y de espionaje. Sin embargo, ninguna autoridad española, ni civil, ni militar, estuvo presente en ese acontecimiento. Sagasta, con su actuación, dejaba evidente que el asunto protagonizado por Zaharov, pocos días antes, quedaría sin aclarar. Al fin, no sería ese el último inconveniente puesto por el gobierno democrático y la regencia. La dotación del submarino no acababa de configurarse porque permanentemente se les asignaba todo tipo de comisiones extraordinarias. Sin embargo, y a pesar de los políticos, Peral culminaría sus experimentos el 8 de septiembre de 1888 cuando votó la nave en San Fernando, siendo evaluado por una comisión de marinos presidida por el capitán general Florencio Montojo Trillo, que dio el visto bueno tras haber demostrado su manifiesta viabilidad, dando una autonomía de 66 horas y un radio de acción de alrededor de 500 kilómetros. Los inconvenientes, no obstante, estuvieron presentes en ese mismo acto. Un nuevo sabotaje intentó hundir el barco antes de echarlo a flote. Una pala de las hélices, misteriosamente, había sido rota. Los sabotajes se alternaban con los desprecios de los políticos, pero es que esos mismos desprecios estaban presentes en la misma comisión supervisora. Así, un miembro de la misma, Julio Álvarez Cerón, que se encontraba presente el día de la votadura, se burlaba y decía que la nave tendría menos estabilidad que una canoa y que al lanzarlo al agua éste daría vueltas como una pelota. Peral, que ya estaba acostumbrado a los desaires del gobierno, en un acto que sería tachado de chulesco, con una tiza, marcó en el casco la línea de flotación. Y la chulería estaba justificada. El cálculo era perfecto. Tal vez, como desagravio, tras la opereta de Cuba y de Filipinas, Álvarez fue el encargado de construir un crucero, un crucero, el príncipe de Asturias, que no pudo ser votado el día marcado, al ser imposible moverlo. La faena la llevaría a cabo la marea alta, siendo que acabó votándose solo. El éxito del submarino ya no se podía ocultar. Y como consecuencia, recibió Peral una felicitación del ministro de Marina, Rafael Rodríguez Arias, que recibió una comunicación del capitán general del departamento en la que decía, el excelentísimo señor ministro de Marina, a quien di cuenta del completo éxito con que fue llevada a cabo la operación de botar al agua el torpedero de su invención, en telegrama de ayer me dice, felicito a vuestra excelencia y al teniente de navío Peral por la botadura del submarino, en las condiciones que me expresa en su telegrama de ayer. Sírvase a hacer extensiva felicitación a cuantos han cooperado construcción, lo que me complazco en transcribir a usted para su personal satisfacción y la de aquellos, todos a quienes alcancen los merecidos plácemes del señor ministro, que por mi parte reitero a usted personalmente. Firma Montojo. Se trataba de la primera prueba. No era única, sino el principio de una serie que, en todos los casos, se vio coronado con el éxito. Las pruebas oficiales se desarrollaron desde diciembre de 1888 y a lo largo de 1888 y 1890. Demostró en las pruebas que se verificaron que podía navegar en inmersión a la voluntad de su comandante, con el destino, rumbo y cota predeterminadas y en mar abierto. Además, demostró que el submarino podía atacar sin ser visto a cualquier buque de superficie. El 17 de diciembre de 1888 se ordena la realización de pruebas de guerra del submarino, siendo la octava la más novedosa. La experiencia final consistirá en que el submarino de que se trata salga de Cádiz y navegando por la superficie se dirija al estrecho de Gibraltar en cuyas aguas se sumergirá antes de que pueda ser visto desde el peñón de su nombre, para no reaparecer sino cuando se encuentre en las aguas del puerto de Ceuta. Terminado que sea este último ensayo, regresará el peral a ese departamento y si el éxito coronase tan fundadas esperanzas del autor, de la marina en general y del ministro que suscribe en particular, podrá asegurarse que la guerra marítima entrará en una nueva era en la que es de creer que estará reservado a nuestro pabellón la renovación de antiguas glorias que rodeen al trono de nuestro joven soberano de brillantes esplendores y a la patria de respeto y consideración, todo debido al espíritu investigador y al sublime patriotismo de su esclarecido autor. La prensa jaleaba los éxitos del submarino y al calor de este aplauso general recibió Peral un apoyo inesperado. Se trataba de un patriota acaudalado, Carlos Casado de la Lisal, que desde Argentina escribía al inventor en abril de 1889 diciéndole, señor don Isaac Peral, San Fernando, distinguido señor, amante de mi patria y anheloso de que recobre su antiguo prestigio y poderío, cuyo renacimiento entreveo en el admirable invento debido a vuestro genio, os ruego me permitáis asociarme con toda mi alma al perfeccionamiento de vuestra grande obra y aceptéis para ello la adjunta orden de 20.000 libras esterlinas, de la cual hará usted el uso que estime más oportuno en la prosecución de tan patriota empresa, de cuya inversión no debéis dar cuenta a nadie y menos a vuestro admirador, que espera tener pronto el honor de ofreceros sus respetos personalmente, de usted afectísimo y seguro servidor firmado Casado de la Lisal. El donativo, que no llevaba condiciones, como queda visto, y era con carácter personal, fue rechazado por Isaac Peral, que se limitó a seguir con su labor. El 17 de julio de 1889 se llevaron a efecto nuevas pruebas del submarino, obteniendo excelentes resultados, pero desde el ministerio se ponían constantes cortapisas a Peral, mientras se daba cuenta a la prensa de todos los pasos llevados a cabo. Así, llegado el 31 de julio, recibió una real orden comunicada por el capitán general en la que se decía que no se efectuasen más experiencias ni pruebas con el submarino hasta que fuesen aprobadas por el gobierno y previa a la correspondiente consulta, de modo que se suspendieron estas hasta que se recibiese la correspondiente autorización. Con las debidas autorizaciones siguieron las pruebas satisfactoriamente hasta final de año. El 27 de diciembre de 1889 la prensa se hacía eco de los éxitos del submarino. El diario La República decía el brillantísimo éxito que acaban de tener las pruebas de inmersión del submarino Peral sirve en estos momentos de asunto a todas las conversaciones y justo es que así suceda, que alguna vez hemos de dar tregua a los españoles a las luchas y a las preocupaciones del momento para coincidir en el elogio de lo que es verdaderamente grande y verdaderamente digno de aplauso. Pero no toda la prensa precisamente apoyaba a Peral. La época, el correo y el globo que representaban el pensamiento de Cánovas, Sagasta y Castelar respectivamente le acosaban directamente desde los primeros momentos del submarino. Ajeno a la cochambre, el éxito se reprodujo el 16 de enero de 1890 con la prueba de los torpedos. Llegados a este punto donde el barco había superado todos los obstáculos y con el nuevo ministro de marina Juan Romero Moreno que desempeñó el cargo desde el 21 de enero de 1890 a 5 de julio, también de 1890, se le exigieron pruebas que excedían las cualidades de la nave, siendo que en el proyecto ya habían quedado expresadas y que conforme señalaba en su respuesta a la orden, le faltaban 70 amperios hora para completar el ejercicio demandado, asegurando además que en tal prueba se iba a destruir inútilmente un material de valor grande que estando prudentemente manejado podría prestar aún muchos años muy importantísimos servicios. Y añadía, ante todo, decía, no hay buque alguno al que se le compruebe su radio de acción haciéndole recorrer toda la distancia que es capaz de salvar, sino que ésta se deduce de su capacidad de carboneras, que aquí equivale a la de acumuladores, que se pueden medir de mil modos y de su velocidad experimentada sobre una milla medida. Pero si a cualquier buque moderno de vapor, teniendo sus calderas dos años de vida, se le pidiese que consumiese la mayor parte de su carbón al régimen de su mayor velocidad, dado el caso de que pudiese sostenerla, quedaría a consecuencia de aquella prueba con sus calderas inservibles, si no tenían durante la prueba serias averías. De nada sirvieron las advertencias. El ambiente de las pruebas del submarino empezó a enrarecerse todavía más, influido por el cambio en el ministerio del almirante Rodríguez Arias por Romero Moreno. Las maquinaciones de lo que se conocía como gobierno acabaron creando un organismo hecho a medida para cumplir sus objetivos. Para observar el desarrollo del submarino, se nombró una junta que quedó constituida el 12 de marzo de 1890 bajo la presidencia del capitán general Florencio Montojo, al que acompañaban 11 miembros más con algunos cambios en su composición durante el tiempo en que este órgano colegiado ejerció sus funciones. La junta se había formado con los más acreditados miembros científicos de la armada, pero poco antes de reunirse por primera vez, se sustituyó a Joaquín Bustamante, hombre muy solvente en la materia, por Francisco Chacomperi, muy alejado del nivel del resto de los miembros y que además se había pronunciado públicamente en contra del submarino de Peral. Tampoco se puede pasar por alto que su hermano estaba trabajando para una empresa que había tratado de sobornar al inventor. Contra el informe colegiado de la junta emitió voto particular Francisco Chacomperi. Bajo la supervisión de la junta se desarrollaron nuevas pruebas culminadas con nuevos éxitos. Ante los mismos, la euforia nacional hacía que se soñase con algo que resultaba plausible. Entonces se escribían cosas como estas. Lo más curioso de la prueba nocturna, que hasta la recicente junta tuvo que admitir, había constituido un rotundo éxito para el submarino. Es que éste operó en superficie, con la torreta fuera del agua y un oficial en ella, dirigiendo la maniobra y el ataque, táctica que durante la segunda guerra mundial utilizada por los submarinos alemanes contra los convoyes aliados mostró su letal eficacia. Peral no era, pues, tan sólo un gran técnico capaz de diseñar y construir un submarino, sino un táctico visionario que anticipó alguna de las potencialidades que 50 años más tarde convertirían al submarino en el peligrosísimo enemigo para cualquier buque de superficie. En nada beneficiaba el futuro del submarino esa euforia. El problema del gobierno era encontrar los medios de neutralizarla y arrumbar el invento. Máxime, cuando habiendo efectuado las pruebas de combate tanto de noche como de día y en condiciones adversas y hasta forzadamente comprometidas, había quedado demostrada la perfecta operatividad de la nave. Fue tal el éxito que todos los sectores de la sociedad reclamaron el público reconocimiento de su inventor. Quedaba demostrado desde el punto de vista militar que se trataba de un arma sin parangón, sumamente útil para la defensa de las costas y con un costo irrisorio en comparación con otras unidades. Arma que, además de la seguridad militar, posibilitaba el desarrollo industrial que tan necesario resultaba tras todo un siglo en el que las actividades en ese sentido habían sido manifiestamente contrarias. Primero, por la destrucción llevada a cabo por los socios extranjeros, de los poderosos españoles y, posteriormente, por la dependencia generada a favor de esos mismos socios. Un arma, además, imprescindible para defender las costas de la España ultramarina que, si siempre había estado acosada, parecía en estos momentos un cerco letal. Un arma que podía ser decisiva en un combate también en alta mar y que hubiese permitido la recuperación de Gibraltar al posibilitar un cerco que difícilmente podía ser roto por el enemigo y que permitiría ser acometida la plaza por tierra. En definitiva, podía decirse que Peral había dotado a la patria de un poderosísimo elemento de combate que la haría respetada y temida en el exterior y contribuiría poderosamente a su engrandecimiento. Y no sólo había sacrificado su inteligencia y arriesgado su vida por ella, sino que rechazó, en aras del amor patrio, las tentadoras ofertas de una nación tan astuta y falta de valor que ve escaparse de sus manos como humo el poderío incontrastable que le da su supremacía en los males. Era evidente, eran evidentes esas aseveraciones, como evidente era la obsolescencia a que la actividad de los distintos gobiernos del siglo XIX habían abocado a la armada. Al respecto, señalaba Gregorio Bárcena, con el material de guerra que hoy tenemos no podemos ir con probabilidades de éxito a ninguna parte y que con nuestros buques sólo podremos, por ejemplo, infundir pavor a los moros o a los filipinos, pero que allí donde una potencia europea hostilice nuestra bandera sólo podremos oponerles como firme baluarte los pechos de nuestros marinos y por este medio no se obtienen victorias. Pero pocos eran los que descubrían que el enemigo de España estaba enquistado en las propias administraciones de España. Se reconocía así algo que hoy ha sido borrado de las mentes de los españoles, que el enemigo es Inglaterra. Pero no se reconocía que ese enemigo ya no actuaba con barcos ni con artillería, sino que sólo lo hacía con infantería. Pero con una infantería que no utilizaba armas de fuego, sino armas mucho más letales. La propaganda, la desinformación, la dominación económica, el gobierno de España. España llevaba ya 80 años bajo la dominación directa de los británicos. Sus banqueros, sus capitalistas, su industria, su prensa. Todo está desde entonces en manos británicas y su dominación es de tal magnitud que hasta la historia conocida por la mayoría del pueblo español ha pasado por el tamiz británico. Así los piratas son señores románticos. La gran armada es conocida irrisoriamente como la armada invencible. La armada invencible británica que fue destrozada en la coruña o la armada de Vernon que atacó Cartagena de Indias nunca existieron. Los conquistadores, los científicos, los literatos, los políticos son ingleses. España no es ni ha sido nunca nada. En algo tienen razón los británicos. El mundo es hoy británico. Suciamente británico. Inhumanamente británico. Satánicamente británico. Y para que eso sea así fue necesario que la administración de España, que no española, tuviese la actuación que tuvo en concreto en el desarrollo y arrumbamiento del submarino peral. Buena actuación la de los siervos de su majestad británica. Sin embargo, no faltaban voces que señalasen que debía hacer España con el submarino. España deberá imponer la ley en todos los mares. Sí, pero en nombre de la humanidad y protegiendo el más débil contra el más fuerte. Bárcena. España, como consecuencia de la posesión de esta poderosa arma de guerra, será, según el proceso lógico del tiempo y de los sucesos, la única dueña de los mares y su poder como potencia marítima incontrastable. Eso era una evidencia que se detectaba a finales del siglo XIX. Afirmaciones ciertas. Afirmaciones que no escapaban a la atención de los enemigos de la humanidad, que tenían muy claro qué debían hacer para evitar que esto fuese así. El peligro de que se malbaratase todo ese sueño era manifiesto y la deriva que llevaban los acontecimientos hacía que los patriotas del momento se temiesen lo peor, por lo que hubo quien señaló el mismo Bárcena. Sin embargo, decía, este poderío que constituye el bello ideal de todos los patriotas podría verse en peligro y aún escapar de nuestras manos muy sencillamente. Un capitán de uno de estos buques que hiciese traición a su patria, aunque afortunadamente en nuestra marina no se conocen los opas, un oficial de taller que mediante el soborno revelara secretos de construcción o un funcionario infiel que pusiera documentos importantes en manos interesadas, podría hacer fracasar o entorpecer al menos nuestro engrandecimiento naval. Por eso serán buenas cuantas precauciones se tomen en el sentido de guardar el secreto en todo y las penas más severas para los traidores si desgraciadamente los hubiera. Y es que todo señalaba ese fin. El objetivo era que España no desarrollase el submarino y además Peral debía pagar por no haberse doblegado a los intereses británicos. Así en 1890 Peral fue arrestado por orden del ministro de Marina Juan Romero Moreno. El motivo aducido fue que en 1889 había efectuado un viaje a París sin haber avisado al ministro de Marina. En principio el motivo es justificado. Pero ¿qué había sucedido en realidad? Se había celebrado en París la exposición internacional. Peral manifestó su deseo de asistir y fue autorizado verbalmente por su capitán general. A su vuelta fue recibido por el ministro que le dijo no haber tenido noticia del viaje. Este fue el motivo del arrosto de mes y medio a que fue condenado, aunque finalmente fue absuelto por falta de pruebas. Venimos hablando de traición. Y Gregorio Bárcena apunta como posible la llevada a cabo por un oficial, pero desde el principio hasta el final no fue el traidor un oficial, sino el gobierno y la regencia y el castigo que reclamaba para los traidores inexistente. El 7 de junio de 1890 en una nueva inmersión se produjo un nuevo sabotaje en la válvula atmosférica que fue magistralmente salvado por la pericia de Peral. Pero contra lo que no podía era contra las intrigas del gobierno, que encontraron motivo para rechazar el arma que a todas luces necesitaba España en la pericia del vigía de un supuesto objetivo del submarino en simulacro de combate. La junta técnica tenía cerrados los ojos para los éxitos que de forma reiterada le eran presentados. No se los contaban, sino que eran espectadores personales, pero sin embargo declaraban que el 21 de junio el submarino había fallado en las pruebas de simulacro de ataque diurno con torpedos al crucero Cristóbal Colón, al haber sido avistado antes de los 400 metros que tenía señalado como horizonte de seguridad. Pero para nada señaló la junta que el Cristóbal Colón estaba prevenido del ataque, que contaba no ya con el vigía del barco, sino con centenares de ojos que atisbaban el horizonte en busca del submarino. Cuando en operación de combate la tripulación estaría ocupada en los menesteres que les serían propios y los invitados serían inexistentes. En cambio no tuvieron en cuenta las pruebas en las que el submarino se había acercado en ataque nocturno a 200 metros del objetivo a pesar de estar siendo buscado mediante proyectores o haber navegado de día sin ser detectado bajo buques de la flota. Para nada tuvieron en cuenta aspectos como la claridad del día y el hecho de que el vigía sabía que de forma inminente debía aparecer el submarino por alguna parte, con lo que el factor sorpresa estaba totalmente desechado. De nada sirvieron los otros éxitos. El ser visto por un especialista que esperaba su aparición fue determinante para declarar inútil el intento. Pronto empezaron los detractores a explotar el hecho. Entre ellos alguien que destacaría en el desastre del 98, el almirante Montojo. En medio de todos los plácemes populares y de expertos cayó el gobierno liberal y subieron los conservadores en cuyo equipo estaría el ministro que daría la puntilla a Peral. El 5 de julio de 1890, dos semanas después de la exitosa prueba llevada a cabo en Cádiz, la regente forzó un cambio de gobierno. Sagasta fue relevado en el poder por el conservador Cánovas, que también era opuesto al proyecto y se hizo cargo del ministerio de marina José María Berángel, que creó un plan de escuadra con presupuesto de 225 millones de pesetas en el que se eliminaban los acorazados. El ministro de marina José María Berángel designó un consejo superior de la marina con hombres de confianza, nombrando entre ellos al capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, sospechoso, según algunas fuentes, de ser espía al servicio de los Estados Unidos y que había sido agregado naval en Washington durante cinco años. Estando destinado en Cuba y poco antes de los combates del entonces capitán de navío, desertó de su puesto como jefe de la estación de Matanzas, huyendo a los Estados Unidos. La prensa norteamericana se hizo eco de la presencia de un mando español que había estado destinado en Washington años atrás, aunque dando un nombre falso, Remigio Zapatero, que portaba una carta cifrada. Bien, pues en ese señor se depositó la confianza. También causó en la baja, causó abajo en la junta Joaquín Bustamante, sustituido por Francisco Chacón Peri, que se había publicado abiertamente en contra del submarino y cuyo hermano trabajaba para una empresa que había tratado de sobornar a Peral. ¿Forzó la regente el cambio del gobierno, forzada a su vez por Inglaterra? ¿Estaba el submarino en el fondo de la cuestión? Lo único cierto es que a partir de este momento la situación de acoso al submarino y a la persona de su inventor llegó a tal extremo que Isaac Peral acabó escribiendo una carta a la regente en la que, entre otras cosas, decía «Sería tan largo exponer aquí a vuestra majestad todos los antecedentes extrañísimos que han precedido a estas pruebas que tendré que limitarme forzosamente a exponer el conflicto actual, aunque por otra parte son tan evidentes las razones que me abonan que bastan sin más antecedentes para que se pueda formar juicio». Sí, la regente María Cristina le envió un observador personal, Antonio Armero, que puntualmente informaba de los avances observados. ¿Qué uso hizo la regente de estos informes? Desconocemos la respuesta. Lo que sí conozco es que las alabanzas se tornaron en críticas y en sólo unos meses se pasó de la euforia al boicot y al desencanto y finalmente al abandono del proyecto del submarino. Y lo que también es conocido es que justo en esos momentos, en mayo de 1890, Alfred Mahan, almirante de la Armada usense, publicaba un famoso trabajo titulado «La influencia del poder naval en la historia», que tuvo una gran influencia en todos los países y cuyas ideas habían significado un importante rearme de la fuerza naval usense. El pensamiento político-estratégico de Mahan se hizo manifiesto en la política de los Estados Unidos durante la presidencia de William McKinley entre 1897 y 1901, cuando Teodoro Roosevelt fue nombrado subsecretario de Marina y tuvo influencia decisiva en la guerra hispano-norteamericana por medio de sus consejos a Roosevelt y por la vía oficial y participativa cuando se le designó miembro del gabinete de guerra naval, el órgano asesor del secretario de Marina, Hong Long, para conducir las operaciones navales durante el conflicto. Sin embargo, el gobierno español no lo tomó en consideración. La Junta, para salvar su prestigio, naturalmente debía encontrar alguna deficiencia en el submarino, por lo que, y además de los sucesivos sabotajes, pondría un observador cercano dispuesto a llevar a cabo lo que le mandasen. El capitán de fragata Víctor Concas y Palau, que en 1905 sería ministro de Marina. Sería el encargado de tergiversar las pruebas del submarino al tiempo que acusaba a su inventor de poner en riesgo a sus tripulantes, sin tener en cuenta que todos eran estrictamente voluntarios. Pero, ¿quién era Concas en el campo de la traición? Era amigo personal de Cánovas. Había estado destinado en la comisión de Marina en Londres, donde había tratado de que Peral aceptara sin éxito entrevistarse con Zaharoff. Y, naturalmente, se contaba entre los enemigos más acérrimos de Peral. Pero en la comisión había otros amigos de Peral. El capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, que había sido agregado naval en Washington y sobre el que pesaba una más que fundada sospecha de ser un espía usense. O el teniente de navío Francisco Chacón Peri, involucrado en un intento de compra de Peral. Todos los que se opusieron al proyecto de Peral dentro del Ministerio de Marina tuvieron relación en algún momento de su carrera con comisiones en el extranjero. Víctor Concas en Londres, Bermejo en Berlín, Ruiz del Árbol estaba en Cuba y desaparecido en Estados Unidos al estallar la guerra. Los fallos que inexcusablemente tenía la nave no pasaban de ser menores y, para nada, achacables a la navegabilidad. Debían ser corregidos, sí, pero no sólo no fueron corregidos, sino que sirvieron como argumento peregrino para arrumbar el clavo ardiendo que necesitaba España para salir del marasmo y el coloniaje que sigue padeciendo hoy mismo. La Junta le pidió que el submarino cumpliese tres condiciones. Primera, mayor estabilidad en superficie. Segunda, una velocidad de 6 a 7 millas por hora para la marcha normal durante 24 horas y de 10 a 12 durante 6 horas. Tercera, perfecta regulación para poder sumergir con facilidad, seguridad y confianza. Bien, la estabilidad en superficie con mala mar de costado estaba ya prevista en la memoria inicial y con solución matemática ya calculada. En lo relativo a la velocidad, Peral marcaba como velocidad punta ocho nudos. La Junta exigía 12, con propulsión estrictamente eléctrica mediante baterías ideadas por el propio Peral, cuando en la Segunda Guerra Mundial, ya desarrollado el submarino, no alcanzaban los ocho nudos. En cuanto a la regulación, Peral ya señalaba en su memoria que se debía únicamente a la defectuosa construcción en el arsenal de los tanques de lastre, con lo que en un posterior prototipo la cosa estaba resuelta. Tres cuestiones previstas, tres fallos importantes a todas luces subsanables, tres errores imperdonables, dos cuestiones de fácil solución y una de fácil comprensión. Sin embargo, la Junta aprovechó para cargar contra el invento y contra el inventor, exigiendo una máquina perfecta y un dios como inventor. Se cargaron las tintas, se obviaron resultados, tratando de casualidad operaciones realizadas con maestría, como el hecho de haber emergido exactamente en el lugar prefijado, se ninguneó el invento porque no podía verse a través del casco y se acusó de excesivo gasto a una nave que costaba menos que una cañonera. Peral resolvió no sólo el problema de la inmersión, sino también el de la visión, una vez sumergido, y el de aireación, entre otras novedades. Cuatro depósitos y un purificador de aire permitían que una tripulación de doce hombres pudiera respirar con autonomía más de cincuenta horas. Disponía de otros equipos imprescindibles, como su torre de visión indirecta, que asomando la superficie y por medio de un prisma, proyectaba lo que ocurría en el exterior sobre una mesa que se regulaba en altura para enfocar la imagen. Con este aparato se calculaba la distancia a la que se encontraba el objetivo con el fin de realizar el disparo de torpedos. La construcción del prototipo costó trescientas mil pesetas, siendo escaso comparándolo con un acorazado de la época, cuyo coste era de unos cuarenta cincuenta millones de pesetas, y el de un crucero acorazado de unos treinta millones. La verdad es que la investigación de Peral fue determinante para alcanzar un éxito con aplicaciones directas e inmediatas que tomaron forma en el diseño de dos motores de treinta caballos de vapor cuando el motor eléctrico más potente del momento alcanzaba a desarrollar siete caballos y era usado para mover tranvías. Peral consiguió algo que en el momento parecía ciencia ficción. Creó elementos movidos a 500 voltios y 50 amperios para lo que utilizó 613 baterías que había adquirido en Bélgica, a las que sustituyó las cajas de madera por otras de eboína, aumentó el grosor de las placas, sustituyó los ácidos y añadió limitadores que evitaban la sobrecarga y la generación de gases nocivos. Creó una nueva batería que con los años acabaría siendo importada por España como Baterías Tudor. Los personajes que en primera instancia fueron responsables de la destrucción del proyecto, que no los únicos, fueron el presidente del consejo de ministro Cánovas del Castillo, el ministro de Marina, José María Berángel, Víctor María Concas, Emilio Ruiz del Árbol, Julio Álvarez Cerón, miembro de la Comisión Técnica y Basil Zaharoff. Y es el caso que pese al fallo en los tanques de inmersión corregidos sobre la marcha por Peral y que hubiera podido ser decisivo, el primer prototipo navegó más de 300 millas tanto en la bahía de Cádiz como en mar abierta. A lo largo de una serie de pruebas en completa comodura cuya superación demostró la eficacia del arma y su razonable grado de seguridad, habida cuenta que no hubo un solo accidente o percance serio en el curso de las pruebas. Sin embargo, no se le permitió hacer una prueba tal vez la más significativa o al menos de tanta importancia como las otras, atravesar sumergido el estrecho de Gibraltar y que había sido programada, como más arriba queda señalado. ¿Cuál fue el motivo de esa prohibición? ¿Tal vez un veto inglés? Dadas las circunstancias, es dudoso que fuese necesario ese veto. Las instrucciones ya la llevaban en vena el ejecutivo. Lo acontecido fue que a España se le pidió o se le prohibió que tuviera submarinos y que con ellos despertara las inclinaciones dominadoras de la raza. Se le prohibió, en suma, que se preocupara de cosas militares, sobre todo para alcanzar una supremacía del armamento sobre otras naciones. Cuando Cánovas del Castillo presentó al Parlamento su ley de escuadra haciendo gastar mil millones de pesetas al país, incluyó en ella lo que se le permitía tener a España. Acorazados y cruceros que no aumentaban en un ápice la potencia militar y además comprados a Inglaterra. Santiago de Cuba, que sucedió a poco de lo que estamos tratando, pareció un castigo proverbial. Como en tantas ocasiones, el optimismo popular se quedó en bien poco. La gente se iban tragando las bolas emanadas desde los gobiernos títere y sólo algunos salieron a la calle para dar cuatro gritos. El 24 de agosto de 1890, una manifestación recorrió las calles de Madrid desde el Paseo del Prado, donde comenzó hasta el Ministerio de Marina. Los gritos y consignas eran Viva Peral y su invento. Háganse submarinos. España quiere submarinos. Vidas y haciendas por la patria. El pueblo de Madrid pide protección para el sabio marino y sus compañeros. Construcción de una escuadra de submarinos. Y los más airados. ¡Basta de comisiones! ¡Fuera la comisión técnica! ¡Abajo los envidiosos! Todo había terminado. Poco han significado siempre las manifestaciones populares. Y poco significaron en ese momento. En septiembre se reunió el Consejo de la Marina, que acabó suspendiendo la construcción del submarino, procediendo a desguazarlo. El único obstáculo, el ingeniero Isaac Peral, tras la pasión, sólo le quedaba el calvario. Ahora le tocaba recibir los últimos insultos de los agentes británicos. A ellos se habían estado preparando. El momento para soltar sus escupitajos se produjo el 6 de octubre de 1890, cuando se comunicaba a Peral que el Consejo se hallaba de acuerdo en considerar que el torpedero eléctrico sumergible, ideado y construido por él, no llenaba las condiciones que su autor se había prometido, siendo la causa la falta de práctica, sin duda, en la ciencia de la construcción naval. Mientras que el mismo Consejo desvelaba líneas adelante cuando en el mismo comunicado le proponían construir otro nuevo submarino con arreglo a planos que él presentara y al proyecto que propusiera para seguir un estadio que tanto apasionaba a los pueblos cultos, aprovechando de este modo los conocimientos, patriotismo, laboriosidad, celo y buen deseo que adornaban al inventor del submarino, así como la experiencia por él adquirida. Evidentemente, la propuesta no pasaba de ser más que una trampa del gabinete de Cánovas, que hacía la propuesta a sabiendas que iba a ser rechazada por Peral dadas las condiciones impuestas, entre las que se incluía la Junta que tanto había hecho por arrumbar el proyecto y utilizar los materiales del primer prototipo, lo que significaba su desguace, a pesar de haber demostrado su viabilidad, y utilizar los aparatos incorporados al primero en la construcción de un buque de tamaño reducido que probablemente lo incapacitaba para el objeto a que era destinado. Peral accedió, pero como evidentemente sólo se trataba de una artimaña, sugirieron nuevas pegas que acabaron por decidirle a pedir la baja en la marina. Eso sucedería el 5 de noviembre de 1891. Oscuros intereses nunca aclarados, pero a la vista de lo expuesto, evidentes, motivaron que las autoridades del momento desecharan el invento y alentaran una campaña de desprestigio y vilipendio contra la persona del inventor, al cual no le quedó más remedio que solicitar la baja de la marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. Para algunos autores, Peral contestó de forma arrogante e indisciplinada una orden que al fin y al cabo disponía que se construyera otro submarino bajo su dirección. Pero para el hastiado inventor, aquello no era más que una trampa dirigida a salvar al ministro y al gobierno de la responsabilidad de abandonar la investigación, y no una oferta real. Lo que sí queda meridianamente claro es que el ministro de Marina Beranger y el gobierno Cánovas impidieron que España se dotase de un arma sin parangón en ese momento, y que ocho años después, tan sólo ocho años después, en la guerra contra los Estados Unidos, que ya se dejaba entrever para todos menos para el gobierno, pudo haber significado la diferencia entre la derrota y la victoria. Entonces, el gobierno democrático mancilló la gloria legítima que alcanzó Peral. La ensució, la pateó, la envileció, como si hubiera sido un traidor a su patria, cuando los únicos traidores eran ellos. El invento de Peral fue una verdadera máquina de guerra, armada con torpedos de gran eficacia y resuelto, felizmente, el sistema de navegación, estabilidad y propulsión submarina. Sin quitarle mérito a nadie, los otros ingenios submarinos de la época eran elementos para estudiar la fauna marina, pero nunca resolvieron los problemas que tenían para dedicarlos a ser una eficaz arma de guerra. Pero la mentira del gobierno, de asalariados británicos, no era más que un eslabón más en la cadena de traición a la patria aburrida por el sistema. Traición a España y prevaricación, porque el gobierno democrático afirmó por activa y por pasiva que en el submarino no existía ningún tipo de invento, siendo que en mayo de 1890, y posiblemente movido por la marcha de los acontecimientos, el inventor varió su forma de actuar, que era entregar a la patria de forma altruista sus descubrimientos. Patentó una batería que entraba como componente del submarino, aunque por una parte muy menor del invento, y al menos para la historia, también en los aspectos administrativos puede Peral restregar a los traidores a la patria, que son prevaricadores. Por cierto, que finalmente se vería obligado, económicamente, a vender la patente a una empresa extranjera que luego nos ha suministrado las baterías Peral con el nombre de Tudor. Por todo lo visto, parece evidente que existían otras poderosas razones para enterrar el proyecto que no se podía, en aquel momento, ni mencionar, ante lo cual los argumentos peregrinos ocuparon su lugar. Pero hundido el submarino, lo importante para los agentes británicos era hundir definitivamente también al inventor. Así, una real orden dispuso, por acuerdo del Consejo de Ministros y de conformidad con lo informado por la Superioridad de Marina, no sólo se rechazan sus proposiciones para construir un nuevo submarino, sino que el ministro de Marina, Berángel, ordenó el 11 de noviembre de 1890 entregar el torpedero submarino y todos sus cargos en el arsenal de la carraca. También tuvo que entregar toda la documentación, memorias y planos. Peral era expropiado de aquello que con su solo intelecto había producido. No contentos con estas humillaciones, lo calificaron de ignorante y de plagiario, alegando que en 1776 Bushnell había lanzado su tortuga y que en 1844 el francés Payen pretendía con un invento suyo romper las rocas de las profundidades del mar, que en 1851, precisamente el año de su nacimiento, se destrozaba en Kiel por falta de resistencia en el casco el invento sacado a luz por Bauer. Se le acusó de comprometer el nombre de España con sus experimentos, los recursos del horario público y las vidas de los héroes que le acompañaban en sus pruebas submarinas. Todos los enemigos de España tenían plena libertad para atacar al genio y los más conspicuos, los miembros de la junta, obtuvieron posteriormente importantes cargos públicos. La conspiración había triunfado y era el momento de repartir los merecidos premios. Así, Montojo fue elegido senador por las provincias de Cáceres y ministro de Marina, año que también ascendió a vicealmirante. Estupenda carrera para el artífice de la posterior batalla de Cavite. ¿Echaría en falta el submarino en esa ocasión? ¿O tal vez esa batalla fue la culminación de su carrera? El submarino fue varado poco después a escasos metros del lugar donde sólo un par de años antes había sido votado. Comenzó así un periodo de abandono que condujo paulatinamente al más absoluto e incomprensible de los olvidos, siendo remitidas algunas de sus piezas a los Estados Unidos. Peral se vio abocado en pocos meses a pedir su baja en la armada y el proyecto del submarino quedó abandonado por completo. De poco sirvió a Peral su más que lógico enfado. La prensa, manifiesta aliada del sistema, se negó a publicar el manifiesto que Isaac Peral redactase en su descargo, en el que decía El Consejo Superior de la Marina, el ministro de Marina y los asesores extraordinarios con que el ministro quiso robustecer ese consejo han cometido todos errores muy graves, arrastrando al gobierno a sancionar una determinación injusta y arbitraria y como al adoptar estas determinaciones que toda España conoce se han causado en mi opinión graves perjuicios morales y materiales al país, se han desconocido con fundamentos especiosos derechos míos personales que están amparados por las leyes vigentes, se han cometido verdaderas inconveniencias lamentables y ya irremediables y se me ha inferido, pública y oficialmente, agravios que no creo haber merecido como premio a mis modestos pero leales servicios. En Francia, en Alemania, en Rusia, en cualquier país en que las defensas militares están bien organizadas, es considerado como delito de alta traición el revelar las disposiciones militares de una fortaleza y el nacional o extranjero que es sorprendido en esas maniobras es considerado como espía, a quien los gobiernos interesados aplican las más severas penas de la ley marcial. En España, en el caso actual, ha sido un miembro del gobierno el que ha mandado estampar en la gaceta el secreto de una importante defensa militar de la nación. Eso firmaba Peral. La prensa, fiel servidora del régimen, sin embargo, sí publicaba y se manifestaba con la elegancia que le es propia. Así, la época del 10 de enero de 1891 arremetía contra Peral y diciendo «Sentimos decirlo, pero en estos momentos resulta perfectamente claro que el señor Peral, hombre científico, es a la vez más impresionable y más personal de lo que debía esperarse de un hombre dedicado al cálculo, como también que carecía en absoluto de la experiencia de lo que son en España la política, los políticos y el vulgo». Y seguía «Los hechos así lo han probado, en el caso actual del modo más palmario. Se ha gastado en el submarino un millón de pesetas y el resultado ha sido que no sirve para navegar bien a flote ni bajo del agua, que no se puede reformar por ser los planos defectuosos y que no sirve ni aún para la defensa de puertos, puesto que es visible de día a larga distancia». El Estado ha empleado la suma relativamente considerable de un millón de pesetas en investigaciones de carácter científico sin conseguir que ese sacrificio sirva siquiera de estímulo para un objeto poco atendido hasta aquí en nuestro país. Antes, al contrario, ha servido para estimular la falsa popularidad, la declamación sedicente patriótica y el triunfo del vulgo, que todavía en estos momentos repite que el pueblo juzga de los descubrimientos científicos con el corazón y no con la cabeza. La única de este triste resultado consiste, en nuestro concepto, en la inexperiencia del señor Peral, que se ha dejado extraviar por la falsa popularidad y que no ha meditado bien acerca de la posición y de las responsabilidades del gobierno en el asunto del submarino. Así escribe la historia, el sistema. Ya el asunto estaba sentenciado. No hacía falta remover más estiércol. Pero, sin embargo, parece necesario, para terminar, los juicios que el eminente ingeniero José Chegaray vertiera sobre el asunto en su obra examen de varios submarinos comparados con el Peral. Dice Chegaray, Los adversarios del insigne marino, o por lo menos de su célebre buque, afirman que la supuesta invención ni es invención, ni novedad, ni descubrimiento, ni otra cosa que una especie de recopilación a bordo de un casco de acero de aparatos, invenciones y sistemas tan conocidos como vulgares y hartos de correr por libros, folletos y monografías. El aparato de profundidades inventado, esta es la palabra, inventado, por el insigne marino, funciona no sólo en el movimiento, sino cuando el submarino está parado. Sube y baja, y ha subido y ha bajado hasta la profundidad apetecida. Unas veces desde la parada, otras en marcha, hasta el punto que los timones movidos a mano, que como sistema auxiliar estableció el señor Peral, han resultado completamente inútiles. Esto se consigna en todos los informes. El Peral recorre todo el espacio del mar, en todas las profundidades y en todos los rumbos. Yo creo, en suma, que el submarino Peral merece el nombre de invención, que el señor Peral ha sido un inventor, que en cualquier país hubiera podido tomar privilegio por su buque, y que no sólo en el terreno de la ley escrita, sino en el terreno más amplio de la razón científica, puede demostrarse con buenos argumentos la verdad de estas afirmaciones. El constructor de buques, por ejemplo, no descubre las leyes de la hidrostática y de la hidrodinámica. Las aplica a la flotación y al movimiento de las embarcaciones. Y no se diga que el aparato de profundidades y el péndulo eléctrico son tan absolutamente sencillos que no logran constituir un invento. La objeción es absolutamente inaceptable. El submarino Peral me parece lo más perfecto, o de lo más perfecto que se ha inventado. Y pongo este dilema porque ni soy infalible ni conozco todo lo inventado en esta materia. Y sigue. Parece que sobra todo comentario. Peral fue candidato al Congreso de los Diputados por el Distrito de Puerto de Santa María en tres ocasiones, 1890, 1891 y 1893. En julio de 1890 ganó a un hijo de Berángel, pero no llegó a ocupar el puesto. En noviembre de 1891 se produjo un pucherazo y en 1893 no salió elegido. Y el 23 de mayo de 1895 la prensa nacional se hacía eco de la siguiente noticia. Según noticias particulares recibidas en Madrid, en esta fecha falleció en Alemania donde fue para curarse un cáncer después de una terrible operación el exoficial de nuestra Armada y notable electricista, don Isaac Peral. La inmensa popularidad que tuvo cuando acometió la empresa de resolver el problema de la navegación submarina le hace digno de recuerdo, pues aunque el éxito no colmó sus esfuerzos, siempre tendrá a su favor, en el juicio de la posteridad, sus deseos por el engrandecimiento de su patria. ¿Cometió fallos Isaac Peral? Tal vez no estuvo acertado al presentar su candidatura a diputado a Cortes por Puerto de Santa María contra un hijo del ministro de Marina, Berángel. El ministro, ya dispuesto contra él, no le había de perdonar la derrota de su hijo. En otros aspectos, de la importancia que tuvo el permanente y exitoso sabotaje llevado a cabo contra Peral y su submarino, nos da cuenta a quien si en España hubiese existido un gobierno español, hubiese sufrido las consecuencias en Cavite. El almirante norteamericano Dewey, quien en 1898 reconoció, ante el Congreso de su país, que nunca hubieran atacado de la misma manera de haber tenido España submarinos.